Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Cuando comienza el baile salen los muertos y los espectros, los esqueletos, llevan los pasos para bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, con los brazos arriba para bailar. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Todo se siente alegre, todo se siente muy divertido. Un esqueleto muy atrevido, saco a la momia para bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, con los brazos arriba para bailar. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Salen bailando los esqueletos, tienen carisma, tienen talento, bailan con ritmo, bailan con rentos. Este es el baile de los esqueletos. Y así me gusta a mí bailar. Y así me gusta a mí bailar. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos, se mueve tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!